Mensaje de la Reina de la Paz, dado en Medugoría el 25 de agosto de 2022 Queridos hijos, Dios me permite estar con ustedes, y guiarlos por el camino de la paz para que, a través de la paz personal, construyan la paz en el mundo. Yo estoy con ustedes, e intercedo por ustedes ante mi Hijo Jesús, para que Él, les dé una fe fuerte, y la esperanza en un futuro mejor que deseo construir con ustedes. Sean valientes, y no teman, porque Dios está con ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Comentario del Padre Juan Guillermo Blandón María Santísima, nos recuerda insistentemente, que el don de su presencia diaria en esta tierra, durante estos más de cuarenta y un años, es el don más grande del amor de Dios, para esta generación agitada y convulsionada por los vapores pestilentes e infernales de la antigua serpiente. Vivimos en un mundo que perdió la paz del corazón, un mundo que está quitando a los demás la paz. Por eso lo que nuestra Madre ha hecho con nosotros ha sido trazarnos un camino de regreso a la paz. Paz en la conciencia, paz en el corazón. Paz en la familia. Paz en nuestros países, y paz en el mundo. La paz está en peligro y ese, es el principal motivo por el cual nuestra Madre está con nosotros, de una manera tan extraordinaria que no se puede entender si no se ha tenido la experiencia del resucitado. Ella nos conduce a su Hijo Jesús. Nos encariña con la persona de su Hijo Jesús, y hace que durante todo el día pensemos con afecto, y amor en su Hijo Jesús. Jesús hace en nosotros el milagro de volver a tener fe en esta época, en que lo más común es encontrar personas que ya no tienen fe, y que por no tener fe, se hunden cada vez más en la desesperación. El milagro que María nos está obteniendo de su Divino Hijo, es también el de volver a ser personas con esperanza en un futuro mejor del que el mundo apóstata se está construyendo. María construye con nosotros ese futuro mejor, pero para construirlo requiere de nosotros, la consagración total a su Inmaculado Corazón. Ella nos obtiene ese valor y esa fortaleza propia de los que están llenos de Dios. Ese valor que nos lleva a no tener miedo porque sabemos que Dios está de nuestra parte. Ese valor, y esa fortaleza que fueron la característica de todos los que la Iglesia venera como sus santos mártires.